formate en ecomedios.com Seguinos en Instagram arroba ecomedios Bienvenidos al Desafío de la Vida programa cultural que tiene por fin la evolución del ser humano independientemente de la edad, sexo y circunstancia conducido por Alejandra Mónaco y Susana Falco Panacea Atención de adultos mayores en instituciones a domicilio Responsabilidad y seriedad profesional Todos los días del año, las 24 horas 11-54-04-43-46 Peluquería Valentina Unisex, cuidado de cabello Cambio de look Pedicuría, manicuría clásica y con esmaltado semipermanente Permanente y colocación de pestañas Un ambiente agradable y tranquilo donde el trato es personalizado Solicitar turno al 11-34-01-6999 Diamonte, 2209, Capital Atendido por su dueña Nati Odontólogo Carlos Fernández Odontología General Odontología Conservadora y Preventiva Consultas y turnos 11-56-61-97-95 Doctor Aldo Dapra Médico oftalmólogo Odontología General Consultas de segunda opinión Complicaciones oftalmológicas de la diabetes Para turnos enviar mensaje por WhatsApp al número 15-66-75-39-71 Genoveva, restaurante y eventos Para salir del estrés de capital en Carlos Ken Menú a tenedor libre, tabla de fiambres Empanada frita Asado, vacío y lechón al asador Chorizo, morcilla, chinchulín Pechito y bondiola de cerdo Ensaladas, papas fritas Pastas caseras y postres Emilio Mitre 493, Carlos Ken 11-69-93-96-61 Terafizú ¿Estás estresada o estresado? ¿Te sentís agotada o agotado? ¿Hacés cualquier movimiento y todo te cruje o duele? El estrés, la desarmonía en el cuerpo humano y el estilo de vida urbano tóxico has empezado nuestro día Tranquilo, en Terafizú tenemos la solución para promover tu bienestar Masaje descontracturante Antiestrés Reductores Alineación de chakras Reflexología Terapia del dolor Todo para verte y sobre todo sentirte bien Solicitar turno al WhatsApp 11-3207-0013 Doctora Alejandra Mónaco Terapia floral Elixires de gemas Radiestesia Meditaciones Cuencos Registros akashicos Aromaterapia Reiki Master Solicitar turno al 15-32-60-3288 ¡Gracias por ver el video! Hola, hola, queridos amigos, ¿cómo están? Buenas tardes Qué contentas que estamos de estar una vez más junto a ustedes compartiendo el desafío de la vida Y hoy es un día muy especial Porque ustedes verán que Susi no está acá al lado mío Pero no es que me abandonó Susi está desde Ushuaia Y hoy vamos a hacer el programa compartido Por medio de la cámara de televisión Así hemos roto la barrera del espacio De la distancia Y ella nos va a mostrar Ushuaia Y contar qué es lo que está viviendo El desafío de la vida hoy Es tratar el tema Carpe Diem ¿Y qué es Carpe Diem? Vivir el momento Carpe Diem es una frase Que se le atribuye a Horacio En el 65 antes de Cristo Y en el libro La Oda A su amiga Leucona Le decía Aprende a vivir el momento Y no pienses tanto en el mañana Entonces este programa es para reflexionar eso ¿Qué es lo que tenemos que ir aprendiendo? De ir viviendo el momento El día a día Si nosotros vivimos realmente el día a día Tenemos un audio de una amiga Que quiso participar Y nos dijo El tema de cómo ella trataba de vivir Momento a momento En realidad La frase entera de Horacio era Aprovecha el día de hoy Confía lo menos posible en el mañana ¿Y qué nos quiere decir con eso? Bueno Lo único que sabemos que existe Y que está Es el presente El pasado ya fue Y el mañana no sabemos si va a venir Y como decía Pablo Neruda No culpes a nadie El triunfo del verdadero hombre Surge de las cenizas del error O sea Nunca somos esclavos de nuestro pasado El pasado nos hace las hermosas personas que somos hoy Los aciertos, los errores Todo eso hace las hermosas personas que somos hoy Vivir el momento El futuro es incierto La vida es breve La belleza es perenne Y la muerte es certera Bueno, vamos a ver cuando nos vamos a poder acompañar con Susy Pero mientras tanto vamos a seguir entrando en el tema Vivir el ahora Dando gracias al pasado Porque nos hace lo que somos hoy El futuro es incierto Lo cierto es que en algún momento moriremos Entonces, ¿por qué no aprovechamos tanto el día a día? Las pequeñas cosas Los distintos momentos A ver, me parece que nos estamos pudiendo conectar con Susy ¡Sú! ¡Estás ahí! ¡No me abandonaste! ¿Qué? No me abandonaste No escucho nada No sé, yo tampoco Yo me escucho Ahora sí ¿Qué pasó? Ahora sí Ahora sí, Susy Contanos, ¿cómo estás? Bueno, acá está maravilloso Ushuaia es precioso, realmente precioso Y te mandé unas fotos, hice una grabación Hace mucho frío y viento No hay sol, pero bueno Esto se aprecia igual con todo Es como decimos en el programa Vivir el momento Así lo estamos viviendo aquí Vivir el momento El Carpe Diem Y bueno Y este momento vos lo tenías que hacer desde allá El Carpe Diem Y fíjate que vivir el momento es decidir En este tema, ¿no? De turismo De pronto hicimos una excursión el primer día a De Golfo Y si no lo hubiésemos hecho el primer día que llegamos Hoy ya no lo hubiésemos podido hacer Y ayer tampoco porque había demasiado viento No hubiese sido lo mismo O sea, es sumamente importante decidir, ¿no? Decidir, como decís vos Y aprovechar el día Ya sea cuando estás trabajando De vacaciones Pero aprovecharlo realmente Está muy bien Aprovecharlo y sentirte que Estás haciendo algo, ¿no? Importante Yo le estaba contando a nuestros amigos Que el Carpe Diem es una frase muy antigua Del 60 a.C. Que se le atribuye a Horacio Y que lo hizo en La Oda En el libro La Oda Y le dijo a su amiga Leucone Vivelo hoy y no te preocupes por el mañana Y los que hacemos medicina natural Meditación Lo tenemos muy en presente eso En tratar de vivir el día a día, ¿no? Sí, el Carpe Diem Perdón Perdón, perdón ¿Sabés lo que sucede? Estoy con un aparatito Que se coloca el celular Sí Y Sí Bueno, vos hacé tranquila Que a ver si nos puede pasar Mientras el audio Bueno, no sé ¿Me escuchás? Vamos a pasar el audio, Susi Mientras tanto Hola Susana Hola Alejandra Mi nombre es Araceli Me gusta el tema que tocan hoy Y aparte recuerdo a una profesora Que tenía en el colegio En la secundaria Que me decía Nos decía a la clase Vive como si fueras a morir mañana Eso me quedó tan grabado Que estoy muy de acuerdo Y cada día que amanezco Agradezco Y lo disfruto a full Porque eso pasa Es inevitable Es el momento Y nada más Así que les mando Un beso grande Y muy lindo el programa Bueno, Araceli Muchísimas gracias Por participar Y es verdad Como decía tu profesora Lo importante Es vivir Como si fuéramos A morir mañana Lo que pasa Que es una parte Que nadie Toma conciencia Y quizás Tomamos más conciencia Después de la Cuando uno empieza La segunda mitad de la vida ¿Por qué? Porque No es un tiempo justo Pero entre los 40 Y los 60 años Se considera Que se empieza La segunda mitad de la vida Que es la época de transición Y es donde nos empezamos A plantear Por un lado Las diferencias En cuanto al cuerpo Se te empieza a caer todo Y también Se te cae el pelo Se te cae todo Y también Tomás conciencia Del tiempo que ya pasó En realidad Sabemos de entrada Que envejecemos Del primer momento Que nacemos Pero Este Es un momento Donde uno Hace un raconto ¿No es así? Susi ¿Vos qué pensás? Es hacer todos los días Sin preocuparte Del mañana Aunque hay diferentes corrientes Una es esa No preocuparte del mañana Y otros Viven el presente Y un poco Se ocupan de Hacer su propio Objetivo Y demás Pero ¿Y cómo ejercitar? ¿Cómo lo ejercitás? Bueno La mayoría de las personas Hoy Te digo que viven Tan aceleradas Que eso a veces Se vuelve contra sí mismos ¿No? Y con los altos niveles De estrés Ansiedad Depresión Y otras enfermedades Al final Al final A través de un Mensaje positivo Se puede llegar A cambiar Todos estos temas De ansiedades Y niveles de estrés Que son las consecuencias De a veces Vivir tanto en el futuro Y mirar al pasado Y Y esto haría que El El tener otra mirada Vivas una vida más Significativa también En donde Puedas ver Creo Tus Desarrollos Y Tus transformaciones Porque la frase Esa te invita a pensar Como decimos siempre El equilibrio De la mente El cuerpo Y el espíritu El carpe diem No quiere decir Vivir a lo loco Sino Que realmente Tengamos un equilibrio Entre lo que es Cuerpo, mente Y espíritu Y yo cuando decía ¿Qué es lo que nos lleva A plantearnos? Porque eso uno No se lo plantea Cuando tiene 10 o 15 años Se lo plantea Cuando ya es Cuando pasa los 40 Entonces Y hay una realidad Si tus padres Todavía viven Te empezás a convertir En padre de tus padres Físicamente Empiezan los cambios Tanto en hombres Como en mujeres Entonces empiezan Los replanteos ¿Cómo es que tengo Que seguir? ¿Qué es lo que Tengo que disfrutar? Y hoy yo subí En un momento A nuestro canal de YouTube El otro día Hablando con Con mi amigo Alejandro Dadwiller Es una frase de él Él me decía Si yo te preguntara Un segundo de tu tiempo ¿Cuánto vale? O vos me lo preguntarás a mí ¿Qué me dirías? Y le digo Y no, no, no No tiene valor Y me dice No tiene valor En cuanto que no lo podemos Cuantificar Porque ese segundo No lo recuperamos más Entonces Cuando uno toma Conciencia de eso Te das cuenta Que a veces Malgastás un montón De tiempo En No soltar el pasado Y Una expectativa Como decís vos Demasiado Demasiado grande Hacia el mañana Cuando no sabemos Realmente Si el mañana Va a llegar Entonces Es el disfrutar Las pequeñas cosas Que nos da la vida Todos los días Es un gran aprendizaje Es el aprendizaje De la vida Sí Porque Sí Es que En realidad Inquietarse Por lo que no sabemos Si va a ocurrir No es bueno Viste que a veces sucede En que vos decís Bueno Tengo un proyecto Pero No sé si va a salir bien O va a salir mal Tengo tantas dudas Y Y pones Todo ese Esa negación En algo Que luego Cuando llega ese futuro Que vos necesitabas Y que iba a suceder Es todo lo contrario O sea Te das cuenta Que todo eso Que Que vos Pudiste en expectativa En que sería Nada bueno No resulta así No quiere decir Que no proyectes Siempre hay que proyectar ¿No? El tema es En En saber Si ese proyecto Lo podés Concretar En tu futuro Viendo tu presente Yo creo que un poquito Para que Nuestros amigos Nos entiendan Lo que queremos transmitir Es Aprender a vivir Intensamente el momento En el buen sentido Disfrutando De las pequeñas cosas Y Cuando pasa La película de nuestra vida Decir que lo que más nos gustó Fue vivir ¿No? No sobrevivir Y aparte hay que tener en cuenta También El bienestar ¿No? Que Muchas veces Se olvida A diario Y solo se piensa En el mañana Que eso Lo agrava ¿No? Pero en ese sentido Lo que De parar el futuro Te debería de quedar En sorpresa O sea De esta manera No existirían Las incertidumbres Pero Por eso Es la filosofía ¿No? Para Vivir el presente Desperdiciar Tanto energía Como el tiempo En largas planificaciones Como decía antes ¿No? Sin ninguna garantía De que sucedan Eso va en contra De vivir el presente Pero no significa Que el futuro No sea importante Como te decía antes Bueno Sino que la verdad Hay una Es que Hay una frase De Mario Benedetti Que dice Que llegue lo que tenga que llegar Que se vaya Lo que se tenga que ir Que duela Lo que tenga que doler Y que pase Lo que tenga que pasar ¿No? No quedarnos Aferrados Absolutamente a nada A veces tenemos Consultantes Que nos dicen Mirá Pero lo que pasa Que yo hice tal cosa Y fracasé No, no fue No fue fracaso La vida es un aprendizaje Y cuando pasan Determinadas cosas Nos tiene que servir Como impulso Para seguir No quedarnos Aferrados A algo que nos salió mal Porque Las cosas salen mal O salen bien Pero es parte Del estar vivos Sí, sí Y ahora Si vos te podés A pensar ¿Cómo vivís Esto de De vivir ahora? Porque No todas las personas Se atreven A vivir Esta filosofía Ya que Vos viste Que desde que nacemos Siempre nos inculca La importancia De planificar Para un buen futuro Desde que nacemos Y entonces Y en los demás países O en la mayoría Se rigen Todos por una planificación Con el Bueno Por eso te decía Que a veces Esta filosofía La gente la aplica En una forma parcial Y no completa Vive en el día a día Por ejemplo Con toda la fuerza Que tiene que estar Mental Espiritual Pero Al culminar Tu tarea Al quedarte pensando Por las noches A ver Como Lo que ha transcurrido ¿No? Ahí Vas a empezar A pensar En el mañana También O sea Es difícil Vivir Solamente En el hoy A pesar de que Uno lo hace ¿No? Y Es como decir Bueno Viví en el hoy Pensá en el mañana Pero no te quedes En el futuro En ese futuro Del mañana Sino que también Viví en este presente En el cual estás Porque es el día a día a día Porque es el único tiempo que tenés Para transitar tu vida Para lograr Lo que quieras ser Para Para verte Para sentirte Para ser infinito del alma Para calmar tus angustias Es todo en el hoy No hay otro tiempo Es este segundo Que hablás Ya Lo que dijimos hace Un minuto Ya es pasado Pero yo siempre Pero yo siempre digo Pero yo siempre digo Todos los hoy Hacen tu pasado Y si tus hoy Son bellos Transformadores En donde vas a encontrar El camino De tu interior Aunque no quiere decir Que tengas Una vida Súper feliz Tenés también Tus temores Tus Tus angustias Tus trasfondos Pero al final Todo eso te hace Crecer Y ser mejor persona Pero siempre es en el tiempo de hoy Entonces Si en el hoy Es cuando transformás Y sos Es ahí A donde vos decís ¿Cómo es mi pasado? Y bueno Mi pasado resultó ser maravilloso Porque Lo fui creando En el hoy Porque Cada uno es el creador De su propia vida No hay otros Creadores Sos vos el que decidís Vos sos el que decide Y sos el que tiene el timón De tu familia De tu escuela O seguís vos Por eso No es todo malo El día a día Es como Como tratar Tratarlo como si fuera El último día Aunque Decís Bueno ¿Y cómo hago Para tratarlo Como el último día? Bueno Hay Varias maneras ¿No? Yo en mi experiencia Profesional En el presente En mi experiencia profesional De los pacientes Cuando tienen Patologías Muy severas Te das cuenta Que hay un antes Y un después Porque Ante una situación Límite Lo que te plantean Es Tomé conciencia De la finitud Cosa que sabemos Todos Que somos finitos Pero vivimos Como si fuéramos A ser eternos Y empecé A disfrutar El día a día Como decís vos Y empecé a tomar Y eso es lo que más me gusta Y uno dice Bueno Está bueno Que en algún momento El temor El temor El temor A equivocarnos ¿Realmente somos libres Viviendo Planificando siempre Y no viviendo Al momento? Es un gran tema Un gran tema Para reflexionar Bueno Ese es uno de los Temores principales Y sí La libertad A ver ¿Tenés miedo A ser libre Y a expresarte La libertad Es importante Y tenés miedo A ser vos mismo A crear A sentir A formar Tu propia vida A dejar un trabajo Por otro Que a veces pasa Y no Me quedo acá En este lugar De confort ¿Por qué? Si no Y quizás Si te atreves A hacer Las cosas Que te dan miedo Ahí Llegás a otro punto Mejor de tu historia A un cambio Y siempre Volvemos a lo mismo El cambio del ser El atreverse A vivir Y el atreverse Al cambio ¿No? Y dentro De las cosas Del cambio Nosotras tenemos Un pequeño videito Que vos nomás Daste Que vamos a ver Si nuestro Operador Querido Gerardo Nos lo puede subir De una persona Que cambió Y que nos querías contar Después Ah bueno Después te cuento Hola Buen día Estamos hoy Miércoles 29 Con Fernando Que nos va a hablar Hola Fernando Bueno Acá de Fin del Mundo Le mandamos un saludo A todos los ¿Cómo se dice? A todos A toda la audiencia De la radio Porque está la postal Ya viaja para Buenos Aires Ay gracias Gracias Qué lindo Susi Qué lindo Contanos ¿Dónde estuviste? Fernando Está en la safeta postal Que es la última De Tierra del Fuego Sí En el Parque Nacional Y a él le encanta Su trabajo Pero de joven Era rugby Y jugaba siempre Con Bueno Desde Ushuaia Para un equipo de Ushuaia Nos contó brevemente Porque Fernando No quería hablar Ni grabar nada Sí Y nos contó brevemente Que bueno Eso era Al ser rugby De acá De un equipo De Ushuaia Siempre jugaba Con Iba a jugar Con la gente En Don Torcuato Con un equipo De rugby Y le encantaba Siempre hacían Esos eventos Viniendo a Buenos Aires Bueno Eso era Su vida Y acá Le encanta Y no la puede cambiar Por ninguna Y va a seguir siendo Y estando En ese lugar Que era Es precioso Bueno Es precioso Sí Tiene el lago La montaña Y esa safeta Es hermosa Pero bueno Esa era Su Su forma de vida Y su día a día Y ahí nos está mostrando Feliz con todo eso Que se atrevió El cambio Sí Sí Él se atrevió El cambio Totalmente O sea Tenía oportunidades De volverse Pero no Él quiso quedarse Acá En este lugar Que es precioso Pero bueno Y cuántos ejemplos De vida Hay de gente Que se fue atreviendo No Sí Sí Hay muchísimos Uno es nuestra amiga Celia María Celia Romani Que contó Que dejó La cirugía plástica Para dedicarse Sí a la estética Pero desde otro ángulo Y después Empezó a hacer Otras actividades Que le gratifican No Como la aerodanza El taller de la risa Son ejemplos De personas Que se atreven A sentir Lo que necesitan En determinado momento De su vida A veces dicen No, pero si yo llegué Hasta acá ¿Cómo voy a cambiar? ¿Y por qué no vas a cambiar? Esa es una etapa De tu vida Que se cerró ¿Y cuáles son tus necesidades ahora? Lo que pasa es que a veces Nos llenamos de mucho ruido Y hacemos lo que Socialmente es correcto O socialmente Es más reconocido No es que sea incorrecto Sino que es A lo que se supone Si hiciste tanto esfuerzo Hasta acá ¿Por qué vas a cambiar? Y capaz que no es Lo que ya te gratifica Sí, hay muchas personas Que quieren realizar Esos cambios Y a veces Los puedes realizar Simplemente con un hobby Y que no Tenés miedo de hacerlo Por, no sé Por el que dirán La burla O los demás Pero no Debes hacerlos Sí Debes desafiar Tener la fuerza Para vivir tu día Como tengas ganas De vivirlo Y no importa Siempre con el respeto Hacia el otro ¿No? Por supuesto Pero Espontáneamente Siendo vos mismo Siempre Siendo vos mismo Y no importa ¿Hay un corte? A ver ¿Hay un corte? Sí, vamos al corte ¿Hay un corte? Vamos al corte Bueno, si vamos al corte Te cuento que después Del corte Tenemos que hablar Sobre los factores Que pueden influir Y que podemos ver Para poder vivir Plenamente El campeón Dale Chao Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos En Vicente López En Vicente López Seguimos trabajando Para estar cada día Más seguros Por eso Seguimos invirtiendo En tecnología Al servicio De la seguridad Sumando nuevas cámaras Renovando los chalecos De nuestras fuerzas Invirtiendo en cámaras portables Y en más puntos seguros Vivamos Vicente López No aplaudamos al mosquito Combatámoslo en serio Para combatir el dengue El zika Y el chikungunya Evitemos que los mosquitos Piquen y se reproduzcan Usemos repelentes Coloquemos tules En la cuna de los bebés Y demos vuelta A contenedores Para que no se acumule el agua Si tenés fiebre alta Dolor de cabeza Y dolor muscular No te automediques Y acudí al médico Encontrá más información En argentina.org www.gob.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Hola ma Hola hija ¿Cómo estás? Bien ¿Vos? Mirá le estoy comprando Un regalo por internet a Claudio ¿Por internet? Sí Una afeitadora Le viene bien Ya no sé qué regalarle Sí le viene bien Listo Ya la compré Le llega mañana Buenísimo Besos Independizate Entrá a mayoresactivos.com.ar Tenés tutoriales Simuladores Y asistentes virtuales Para que aprendas a usar El home banking Los cajeros automáticos Y la app BNA+. En Banco Nación Cada argentino Y cada argentina Cuentan Reconstrucción Argentina Informate en ecomedios.com Seguinos en TikTok Arroba Ecomedios 1220 Hola hola Buenas tardes Acá estamos de vuelta Acá estaba leyendo mensajitos Que nos mandaron Y dice que Acá Juan Pablo Dice que en la película De Patch Adams Que es excelente Se menciona esa película Se menciona esta frase Carpe Diem Y el gran desafío Realmente es vivir el día Como si fuera el último ¿Vos qué nos querías contar Su? Bueno Iba contado Pero quería mencionarte También ya que Juan Pablo Mencionó lo de La película También la expresión De ganó mucha popularidad En la sociedad De los poetas muertos Que recibe un Oscar En 1990 Esta película ¿Te acordás? Sí Hola Ah no sé si No escucho bien yo Disculpenme Porque La señal acá No es muy buena Y entonces a veces No sé si qué me decís Ahora estamos viendo La foto De la estafeta Que vos mandaste El buzón Ah sí Esa foto Está preciosa Porque ahí Vos sabés que Si vos compras Todo lo que vos compres De tarjetas Las tenés que colocar En ese buzón Como era antiguamente Entonces te Retrotraes al tiempo Porque aparte Tiene cantidad De cosas antiguas Ese lugar Está precioso Es un viaje en el tiempo No sé si Es un verdadero viaje En el tiempo Sí Realmente Sí Es un viaje en el tiempo Es muy lindo Es muy lindo La verdad Hay que ir Tiene Toda una historia Ese lugar Que es la última Estafeta En realidad Acá hay varias En el centro De la ciudad Pero esa es como La más pintoresca Por la ubicación Donde está Y donde se encuentra Susi ¿Qué nos querés contar De los factores? Te voy a contar Algunos factores Que uno debería Tener en cuenta Porque uno dice Ay bueno Vivo el presente Vivo el presente Pero tenés un montón De incertidumbres En la vida Entonces Una de las cosas Es lo que estábamos Hablando antes Pero más específico De vive el ahora Te lo cuento Y vos aportame Lo tuyo Este sería El vive el hoy El vivir el ahora Sería el primer paso Para vivir esta filosofía De Carpe Diem Entonces es como Concentrar todas tus fuerzas En el presente En el hoy Todo Todo absolutamente Sin importar La actividad Que llevas a cabo Puede ser cualquiera Actividad que tengas En tu vida Pero lo que hay que hacerla Es desde el corazón Desde el alma Y sobre todo Disfrutar Disfrutar Sin prisa La tarea Que vos decidiste hacer En tu vida Porque el disfrute De ese trabajo Que vos decidiste Hacer Va a ser lo que te haga Realmente feliz Como También las pequeñas cosas Como probar Una comida deliciosa Tomar el tiempo Para hacer Esa comida Conocer los ingredientes O sea Es como que cada cosa La disfrutes en plenitud Minuto Minuto a minuto Y uno de los factores También para El vive al ahora Porque hay otros factores Es a Aplicar La meditación Aplicar la meditación Aplicar la meditación Ayuda A mantener la conciencia Que ocurre En el presente Porque a veces Vos te evadís Una simple Meditación Que sería Una meditación De dos o tres minutos Respirás profundo Respirás profundo Exhalás Respirás profundo Exhalás Y te evadís De esa mente Que te va llevando A muchísimos lugares A muchísimos lugares Y que vos necesitas Estar en el presente No es necesario Como te dicen Meditar largas horas No Unos pocos minutos Al día Es lo suficiente Como te decía antes Ayuda a eliminar Todos esos pensamientos Ese centra En lo que sucede A todo alrededor Eso sería El vive la hora Después Te digo Para la segunda El vive la hora Si querés Aportar algo Con el vive la hora Susi Yo si me permitís Quería contar Abuelo de pájaro Un cuento Muy cortito Lo voy a contar yo Con mis palabras Que se lo escuché A Jorge Bucay Y creo Que es lo que podemos Transmitirle Muy importante A nuestros amigos A nuestros oyentes Porque la radio Es maravillosa Y no sabemos Hasta a quién Podemos llegar Si puede estar enfermo Si puede estar Privado de su libertad Si puede estar En depresión Si puede estar eufórico Creo que este cuento Sintetiza El concepto Que queremos transmitir Y es parte De la función Que nosotras Tenemos socialmente Dice Jorge Bucay En su cuento Que había un banco Muy especial Que un día Elegía gente Y llamaba Llamaba Le mandaba un mail Se comunicaba Con la persona Y le decía Mire señora Mire señor Mire joven En su cuenta bancaria Se acreditan Todos los días A partir de las Cero horas 1440 euros Para que usted Pueda gastar Pero hay una condición Los 1440 euros Que se acreditan En su cuenta Los tiene que Gastar Usar En lo que usted Quiera Durante ese día Pasado ese día Lo que usted No haya gastado Se pierde Y al otro día Se vuelve a acreditar Que había una condición Que no se podía Invertir Ni ahorrar El tema era Disfrutarlo Y vivirlo Si nosotros Hiciéramos Un paralelismo Con el banco De la vida Cada día A la cero horas Se nos estarían Acreditando 1440 minutos Que los minutos Que nosotros No vivimos Los perdemos No los podemos Ni ahorrar Ni invertir Ni nada Y el concepto No es ese Cuántos minutos De la vida Perdemos Que no los No los disfrutamos Entonces Ese es el concepto Y el disfrutar El aprender a vivir El aprender a compartir ¿Qué hacemos Con cada minuto De nuestra vida? Creo que ese cuento De Bukai Que a mí me parece Maravilloso Y me emociona Simplifica Lo que estamos Queriendo transmitir El vivir bien El quererte El tomar el timón De nuestra vida El ¿Por qué Si valoramos Tanto el dinero Por ejemplo No valoramos El tiempo Esperamos a mañana Esperamos a la semana Próxima Si tengo tiempo Al mes que viene Pero nos olvidamos De vivir hoy Y esa cuenta bancaria Esa cuenta Que a la cero hora Acredita Los 1440 Minutos Un día Nos vamos a levantar Y no va a tener La carga completa Ese obviamente Va a ser el día Que nosotros Pasemos a otro plano Entonces No nos prohíbemos De decirle A las personas Que queremos Cuánto las amamos De querernos A nosotros mismos Que pensar Que cuando algo Pasa Es la gota Que rebalsa Al vaso Que nos lleva Al cambio Si realmente Capitalizamos La experiencia La experiencia De vida ¿Qué te parece A vos Susi? Si Si es así Ale Lo que dijo Muy lindo Lo que contaste Y verdaderamente El tiempo Es lo que no No se puede Comprar Con dinero El tiempo Una vez Que se te fue No lo recuperas Por eso Yo a veces digo Que El mejor regalo Que le podés dar A un amigo Es tu tiempo Porque Podés comprar Lo que quieras Con dinero Pero Al regalarle Tu tiempo Sabés que No lo recuperas No lo recuperas Con nada Y ese es Un regalo Inmenso Cuando Una persona Te necesita Y estás Con la escucha Consciente En ver Qué le pasa Y ayudarlo Para bajar Su ansiedad Su angustia Lo que sea Para mí El tiempo Es el mayor Regalo que tenemos Y es donde En nuestro presente Lo tenemos Que atesorar Y ver Qué hacemos Con él Cada minuto No No se puede Desperdiciar En nada En no hacer nada Siempre hay cosas Importantes Para hacer Ya sea Socialmente En uno mismo En la ayuda Al otro A la familia Lo que sea En pensar En positivo En realizar Cosas importantes Importantes Para uno Aunque para el otro No parezcan importantes Y sobre todo En el tema De Como dijiste Antes De decir Un te amo Sin Sin pensar En que el otro Porque hoy Diste que los te amo A veces no se dicen mucho Y Pero bueno El decirle al otro ¿No? El expresar las emociones Hacia Hacia los demás Eso es Lo más maravilloso Siempre digo lo mismo El amor y la libertad Es Es el El mayor Regalo Que Que tiene la vida Y el atesorarlo Y el darnos cuenta Y el guardarlo Para nuestro crecimiento Y nuestra transformación interior Y saber quiénes somos Es 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 lo mejor Porque No se puede Vivir sin eso No se puede vivir sin amor Y sin libertad Es un sentido De la vida Entonces El vivir El hoy Con amor Y con libertad Es El mayor sentido De la vida Que un ser humano Pueda dar Hacia Hacia los otros Y hacia uno mismo O primero Mejor dicho Hacia uno mismo Porque Es lo que Necesitamos Para afrontar Y Cambiar Y Y poder Enseñar al otro ¿No? Con nuestros ejemplos No solo es con nuestras palabras Con nuestros ejemplos de vida Exactamente Creo que eso es Lo mayor Que Que se puede tener ¿No? En la vida Susi Acá me están diciendo Que tenemos que ir A una pausa Publicitaria Muy bien Panacea Atención de adultos mayores En instituciones a domicilio Responsabilidad Y seriedad profesional Todos los días del año Las 24 horas 11 54 04 43 46 Peluquería Valentina Unisex Cuidado de cabello Cambio de look Pedicuría Manicuría Clásica Y con esmaltado Semipermanente Permanente Y colocación De pestañas Un ambiente Agradable Y tranquilo Donde el trato Es personalizado Solicitar turno Al 11 34 01 6999 Diamante 2209 Capital Atendido por su dueña Nati Odontólogo Carlos Fernández Odontología General Odontología Conservadora Y preventiva Consultas Y turnos 11 56 61 97 95 Doctor Aldo Daprá Médico Ophthalmólogo Ophthalmología General Consultas De segunda Opinión Complicaciones Ophthalmológicas De la diabetes Para turnos Enviar mensaje Por WhatsApp Al número 15 66 75 39 71 Genoveva Genoveva Restaurant Y eventos Para salir del estrés de capital En Carlos Ken Menú a tenedor libre Tabla de fiambres Empanada frita Asado Vacío Y lechón al asador Chorizo Morcilla Chinchulín Pechito Y bondiola De cerdo Ensaladas Papas fritas Pastas caseras Y postres Emilio Mitre 493 Carlos Ken 11 69 93 96 61 Terafizú ¿Estás estresada O estresado? ¿Te sentís agotada O agotado? ¿Hacés cualquier movimiento Y todo te cruje O duele? El estrés La desarmonía En el cuerpo humano Y el estilo de vida Urbano tóxico Hacen pisado Nuestro día Tranquilo En Terafizú Tenemos la solución Para promover Tu bienestar Masaje descontracturante Antiestrés Reductores Alineación De chakras Reflexología Terapia del dolor Todo para verte Y sobre todo Sentirte bien Solicitar turno Al Whatsapp 11-3207-0013 Doctora Alejandra Mónaco Terapia floral Elixires de gemas Radiestesia Meditaciones Cuencos Registros akashicos Aromaterapia Reiki Master Solicitar turno Al 15-32-60-3288 Bueno, ya volvimos Y queremos agradecerle Como siempre a Valentina Que nos deja tan hermosas A todos los amigos Que nos acompañan Constantemente A Genoveva Que están ganándose Los premios La próxima semana Dios mediante Vamos a hacer Un nuevo sorteo Susi A Terapisú Bueno, que se acuerden Disculpame Ale Quería recordar Que para el sorteo Por favor Nos escriban Los tres últimas cifras Del DNI Al Instagram Al Face O a El mail Del desafiodelavida Arroba Gmail Punto com Así podremos Realizar el sorteo Y ver La semana que viene Quién es La persona ganadora Exactamente Así que anímense Participen Inscríbanos Como dice Susi Y bueno Seguimos entonces Cerrando el concepto El tema Es que no quiere decir Que los que pensamos Que tenemos que vivir El día No hayamos tenido problemas A lo largo del camino De la vida Sino que todos Los problemas Porque todos tenemos Problemas y momentos De mucha felicidad Los hemos capitalizado Como aprendizaje ¿No es así? Sí En realidad Tenemos que Vivir el hoy Deshacernos De esta ansiedad Y angustia Que muchas veces Nos genera el futuro Porque El futuro es incierto Así que Deberíamos Empezar a aprender A manejar Esa ansiedad Y esa angustia Pensar en positivo Dar Es importante ¿No? Mantener la mente Mientras se da Un paso a la vez Como dicen Para llegar A aquel lugar Tan alto Empieza con un paso A la vez Y Y Realizar Lo que También Uno crea Importante ¿No? La vida Es para Vivirla Interesamente Lo leí el otro día Como el amor Que tiene que ser Experimentado Hasta la última gota Sin ningún temor Y eso Es maravilloso O como No sé dónde Lo escuché Pero decías Mira Trabaja Ocho horas Duerme Ocho más Y las ocho Restantes Dedícalas A ti mismo No olvides Que la vida Tiene fecha De caducidad Así que Bueno La vida Es un reto Todo eso Y no tenemos Que perder Nunca La risa Y seguir sintiendo Ni bajar la guardia Y vivir realmente Los sueños ¿No? La vida Es un reto Entonces Un tropezón No es caída Una situación Compleja No es el fin De nadie Todos Tenemos errores A ciertos Virtudes Y El tema Es seguir adelante ¿No? Y bueno Y ese es el camino Al aprendizaje Y todos tenemos prioridad Si es el camino Al aprendizaje Todos tenemos prioridades ¿No? Sin embargo Lo ideal Es entrarse ¿No? En lo que nos lleva A mejorar la vida Y encontrar La verdadera felicidad La plena felicidad Porque Vinimos a eso también A ser felices A este mundo Y encontrarla A veces Cuesta un poco Pero bueno Hay que buscarla Hay que ver Cómo es Sí Lo que queremos hacer Y Y a veces En las pequeñas cosas ¿No? Es la que En la que descubrimos Esa pequeña felicidad En los pequeños momentos Vividos En los instantes Que tenemos Que los atesoramos Muchísimo En el En el día a día Y en el Y en el Carpe diem Como hablamos Es así Como dicen Vive la vida Y acepta tu reto ¿No? No bajes la guardia Los sueños Nunca se deben de perder O sea Hasta lo que te parezca Más inverosímil Siguera soñando Porque quizás En algún momento En algún espacio De la vida Lo vas a tener Pero no hay que dejar De perder Esos sueños Como El niño Que llevamos dentro Como dicen No pierdas Tu niño interior Es el que te va a hacer Ver De otra manera A veces Algunas cosas Cuando Te dejamos De De ser tan Rígidos Con nosotros mismos Y nos dejamos Llevar Por esa Alegría O ilusión O sueños Que Nos parecen a veces Imposibles Pero bueno A veces Pueden llegar a ser A veces Tenemos consultantes Que nos dicen Bueno Pero yo te parece Que ya A mi edad Puedo cambiar Porque hay racontos Si me quedo pendiente Una carrera universitaria Si me quedo pendiente Formar una familia Si me quedo pendiente X logros Siempre tenés tiempo No es limitación La edad De hecho Grandes cosas Han logrado Gente quizás A edad avanzada Hay actores Que no fueron Reconocidos En su juventud Y quizás Sacaron grandes premios Cuando ya eran Personas mayores O sea No es limitante Ni la vida Que hemos llevado Ni la edad Que tenemos Estemos donde estemos Estemos en la circunstancia Que estemos Todos tenemos Esa cuenta bancaria Con 1440 minutos A la cero hora Y que el minuto Que no Que realmente No disfrutemos Se perdió No lo podemos Invertir No lo podemos No lo podemos Guardar No hay Tiempo de alargue Como los partidos De fútbol Cuando se termina El partido Se terminó Entonces Lo bueno sería Cuando pasemos La película La vida Ver que la vivimos Y que la volveríamos A vivir Igual Con esos aciertos Y con esos errores Porque eso quiere decir Que no pasó en vano Que lo hemos capitalizado Como Dios manda Es un tema Que empezó Jocoso hoy Cuando empezamos A subir Los videos Pero vemos Que es un tema Muy serio Muy importante Y que quizás Por un tema Cultural Es un tema Que no se aborda Mucho Cuando se aborda Se aborda El vivir el momento Como desde El desenfado La ligereza Y es un tema Mucho más profundo Sí Que no Sí Como que Nada te importa El vivir hoy El No No pensás Tampoco En el mañana Vivís el momento Graciosamente Pero Como decís vos Sí Es más profundo Porque Tenés que empezar A reconocerte A vos mismo Y cambiarte Y Y pensar Ser de maneras Diferentes Y abordar Tu historia Y tu vida En el presente Y bueno Y mandatos Y Y errores Y Y transformaciones Y Y crecimientos Bueno Es todo Es vivir Vivir con mayúscula Exactamente Como dice Y apasionarte Porque La vida es pasión También Es apasionarte Como dice La diabla Es honrar la vida ¿No? Sí Honrar la vida Tal cual Esa canción Honrar la vida Es así Honrar la vida Bueno Y en una Le quería Nos estamos Estamos ya En los últimos minutos Entonces Quería Que no nos olvidáramos Este tema Realmente da para más Vamos a ver Si después podemos Ir subiendo Algunos videos Y Y seminarios Y seminarios Para los que quieran Participar Quiero saludar A Matilde A Willy A Juan Pablo A Checho A Norma A todos los que nos están Escribiendo Que nos hacen Llegar tantos cariños Tantos temas De los que podemos tratar A nuestro club de fans Que está Marlene Y Gladys Y a pedido De nuestra presidenta Del club de fans Gladys Les contamos El próximo tema Que vamos a tratar La semana que viene No es nada más Ni nada menos Que los hijos Derechos Y obligaciones Del alma ¿No? Que Gladys decía ¿Por qué no tratan El tema de los hijos? Y realmente Es todo un tema Porque quizás No somos padres Pero todos somos hijos Porque de alguien Nacimos Así que El tema de la semana Próxima Va a ser Los hijos Derechos Y obligaciones Del alma Y ahora No me quería olvidar Susi De contar Que el sábado El sábado 2 A las 20 horas En Lobos En la biblioteca Héroes de Malvinas Vamos a estar presentes Voy a estar grabándolo Y después lo vamos a subir A nuestras redes La presentación Del libro 40 milagros Y un amor De la doctora María Celia Román Romani Que compartió Con nosotros Acá Otra vez El desafío De Solo sé que no sé nada ¿No? Cuánto debemos aprender El día a día Como un tema Va ligado con el otro Así que repetimos En la biblioteca Héroes de Malvinas Vamos a estar en Lobos A las 20 horas Va a ser la presentación Del libro 40 milagros Y un amor De la doctora María Celia Romani Y lo otro Que queremos Agradecer Es a Guillermo De Rancho De Rancho La Clotilde Que nos recibe Para que podamos Estar presentes En la presentación De ese libro Que también vamos A tomar algún video Y subirlo Y sumamente agradecidos Por abrirnos las puertas De su casa Para poder estar ahí Así que muchísimas gracias Y vos Susi ¿Querías contarnos Algo más? Sí Ale Que acá El próximo programa Estaré Estaré Hasta el 2 De octubre Y agradecer A Celia Por la invitación Que Podría A presenciar El evento Y bueno Que todos Están Invitados ¿No? Por supuesto A Lobos Así que agradezco También A todos los que nos están Escuchando El momento de poder Venir acá Agradezco a la vida En realidad De estar acá En Ushuaia Porque era uno De mis lugares Deseados De visitar Y que por medio De la pandemia No pude realizarlo ¿No? Pero así que agradezco Siempre A la vida Todas las bendiciones Que Que me ha dado Y espero Que todo Sean también Agradecidos De sus propias vidas Porque siempre Hay alguna bendición Que la vida Da Así es Y bueno Hasta la próxima ¿Qué se siente Estar tan En un lugar Tan austral ¿No? Como que hay Una fuerza superior Que existe Que cada uno De nosotros Se siente Muy energético Totalmente energético Totalmente sanador El aire Ver estos paisajes Ya sea De montaña O de navegación O de navegación Cielo abierto O sea Se siente Maravilloso Es como estar Con vos Tu alma Y el universo Estar conectado Totalmente Con toda esta naturaleza Maravillosa Que te hace sentir Realmente Que sos Una pequeña Ínfima Cosita En el universo Estás Contactado Con la realidad En donde Te hace pensar Ver a vos mismo Yo creo que siempre El hecho de Tomarte unos días Y estar En contacto Con la naturaleza Te hace sentir Y ver de otra manera Las cosas Ver lo importante Lo importante De la vida Lo importante Del momento Es una energía Maravillosa Te digo Es una energía Maravillosa Ayer cuando estuvimos En el glaciar Divino todo Susi Brindamos Porque nos tenemos Que ir Nos tenemos que ir Así que Susi Por la vida Por el amor Brindemos Como siempre Por la vida Por el amor Desde aquí Gracias por estar Gracias a todos Por estar Gracias